Bueno, ¿cómo ya? A partir del 9 de julio inician los trabajos de modernización de la línea 1 del metro y nos vemos contigo, mi querido Ramón Ramírez, estás en Pino Suárez, donde se instaló un módulo de atención para orientar a los usuarios ante esta cierre. Cuéntanos, por favor, exactamente qué les dicen sobre esta cierre y sus opciones. Adelante. Pues muchas gracias, Lili. Y pues ya está a la vuelta de la esquina justamente esta modernización de la línea 1 y por ello el sistema de transporte colectivo metro ha desplegado diversos módulos en donde van a dar la información precisa a todas aquellas personas que no tengan claro qué es lo que va a pasar. Hay incluso en sus redes sociales esta información, pero Donovan Alvarado nos va a platicar a grandes rasgos. Donovan, buenos días. Muy buenos días. Personal del metro y además el responsable de los artículos perdidos en el metro. Así es, amigo. Oye, mira, estamos aquí brindando la información al usuario. Tenemos nueve módulos en estaciones del metro, principalmente en terminales, estaciones de transbordo, con un horario de seis a doce del día, donde le estamos informando al público usuario cuáles son los métodos o las alternativas que va a tener para usar el transporte. Vamos a tener el servicio de RTF que va a correr desde el metro Pantitlán hasta el metro Valderas. Oye, dime algo. Aquí se van a entregar, me regalas uno para poderlo mostrar. Esto es lo que le estás dando a los usuarios en donde viene muy clarito, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa es la información básica que se le está dando, cuándo va a ser el cierre, las estaciones que va a ser el servicio y cuál va a ser el servicio provisional que va a ser a través del RTP. Bueno, Juan, muchas gracias. No, al contrario. Pues son los módulos que se han instalado principalmente en terminales y en puntos en donde las líneas conectan con otras líneas. Así es de que se pueden llevar este folletito sin ningún problema de 6 de la mañana a 12 de la tarde. Van a encontrar estos módulos, Lili. Y es muy importante que la gente tenga la conciencia clara de qué es lo que va a pasar. A partir del día 11 prácticamente va a estar suspendido el servicio en estas 20 estaciones, que es la primera etapa en el tramo que se va a reparar en esta modernización. Y el resto, por supuesto, de las estaciones seguirán trabajando. Aquí en el folletito lo dice muy claro, el cierre parcial de Pantitlán a Salto del Agua a partir del 11 de julio durante 8 meses. El tramo que va a operar es de Observatorio Valderas. Son 29 trenes nuevos los que se van a incluir. Menos tiempo de espera, menos retrasos por averías. Y por supuesto, durante 3 años previos a esta modernización, es que el metro ha trabajado muy duro, sin duda, para poder darle todo el servicio a los millones de usuarios que utilizan la red del metro. Y particularmente en esta, la línea más antigua, que tiene 53 años de existencia. Lili, la información. Ya estamos a días de que se dé este cierre y todavía hay mucha gente que no tiene claro cuándo va a dejar de operar, cuáles van a ser sus alternativas. Así que métase, por favor, en nuestras redes sociales para que usted pueda ver esta información. Si va a viajar en la semana del metro, guarde este volantito. O si no ve que se lo den, pídalo a las autoridades del metro. Pero están en la mejor disposición de ayudarlo para que, pues, ese lunes no sea un caos. Ramón, muchísimas gracias por la información. Sin duda, gracias. Y gracias al personal del metro que siempre nos apoya para ingresar y desde el punto nodal, dar la información oportuna. Gracias y seguimos pendientes. Así es, muchísimas gracias.